Hola, ¿cómo estás? Yo soy Mariana y esta es una rutina de cuerpo completo que vas a poder completar en tan solo 30 minutos. Para esta rutina únicamente vas a necesitar un par de mancuernas y posiblemente un banco para sentarte, pero si no lo tienes no es indispensable. Y sin más que decir, vamos a comenzar. Recuerda calentar apropiadamente antes de comenzar tu rutina. Esta rutina se compondrá de 3 supersets y un último ejercicio aislado. Si no sabes qué es un superset, son dos ejercicios que se hacen seguidos el uno del otro sin descanso entre series. Cada superset deberías de completarlo aproximadamente en 9 minutos ya incluyendo los descansos entre sets para que para el último ejercicio te sobren 3 minutos. Superset número 1. Sentadilla goblet con mancuernas y elevaciones laterales con tronco inclinado hacia adelante. Para la sentadilla goblet, toma una mancuerna entre tus manos y tomándola de uno de los extremos, sujetala bien contra tu pecho. La apertura de tus piernas deberá ir apenas un poco más abierta que el ancho de tus hombros y las puntas de tus pies apuntando ligeramente hacia afuera. Apretando el abdomen, baja flexionando tus rodillas y manteniendo el torso relativamente recto hasta llegar a una posición paralela al piso o ligeramente más abajo, hasta donde llegues. Elévate extendiendo tus piernas sin que tus rodillas se venzan hacia adentro. Si te cuesta trabajo llevar tu sentadilla a profundidad, puedes apoyarte en una pequeña superficie elevada debajo de tus talones. Para las elevaciones laterales con tronco inclinado hacia adelante, puedes hacerlas parada, sentada o apoyada en un banco si éste se puede reclinar. En cualquier opción, la apertura de tus piernas irá acorde al ancho de tus hombros. Toma tus mancuernas e inclina tu torso hacia adelante, llevando tu cadera hacia atrás. Mantén tu torso recto y eleva las mancuernas lateralmente, dejando que tus codos se flexionen un poco al subir. Haz una serie de 10 repeticiones del primer ejercicio y enseguida una serie de 10 repeticiones del segundo ejercicio. Descansa 1 o 2 minutos y repite, así hasta que cumplas 3 series de cada ejercicio. Superset número 2. Peso muerto con mancuernas y preste hombro con mancuernas. Para el peso muerto con mancuernas, la apertura de tus piernas irá de nuevo acorde al ancho de tus hombros, con las puntas de tus pies hacia adelante. Toma las mancuernas y coloca tus brazos a tu costado. El movimiento empieza con tu torso inclinándose hacia el frente al tiempo que dejas que tu cadera viaje hacia atrás, dejando que tus rodillas se flexionen un poco al bajar y manteniendo las mancuernas lo más cerca posible de la parte frontal de tu cuerpo. No tienes que llegar hasta el piso con las mancuernas, con que lleguen abajo de tu rodilla o a mitad de tu espinilla es más que suficiente. Tu cabeza debe estar alineada con tu torso en todo momento, no dejes la mirada hacia arriba al bajar. Al subir, contrae tus glúteos y femorales para regresar la cadera hacia el frente, manteniendo el torso recto. Para el press de hombro puedes hacerlo parada o sentada. Si eres principiante te recomendaría hacerlo sentada para tener un poco más de estabilidad, aunque si no tienes un banco puedes hacerlo parada sin ningún problema. Solo recuerda que lo más importante es hacerlo con un peso que controles bien para evitar el riesgo de lesionarte. Toma una mancuerna en cada mano. El movimiento empieza con tus brazos flexionados y las mancuernas apenas arriba de la altura de tus hombros. Levanta las mancuernas de manera controlada y manteniendo una trayectoria recta, casi juntando las mancuernas en la parte superior del movimiento. Aprieta el abdomen para mejor postura y control. Para bajar, hazlo de igual manera de forma controlada y manteniendo la misma trayectoria recta hasta que las mancuernas vuelvan a estar apenas encima de la parte lateral de tus hombros. Como en el superset anterior, haz una serie de 10 repeticiones del primer ejercicio y enseguida una serie de 10 repeticiones del segundo ejercicio. Descansa 1 o 2 minutos y repite hasta que cumplas 3 series de cada ejercicio. Superset número 3. Press de pecho con mancuernas y abducciones de cadera con mancuerna. Para el press de pecho con mancuernas, puedes hacerlo idealmente recostada sobre un banco, pero si no tienes o no es adecuado para el ejercicio, puedes hacerlo recostada en el suelo, aunque esto limitará un poco tu rango de movimiento. Toma una mancuerna a cada lado y recuéstate con tus piernas flexionadas a los lados. Para colocarte, lleva las mancuernas a la altura de tu pecho con los brazos flexionados hacia abajo y las mancuernas apenas arriba de la parte lateral de tu pecho. Para tener mejor postura y rango de movimiento y sentir mejor el ejercicio, saca tu pecho antes de comenzar el movimiento y coloca las mancuernas a la altura de la parte baja de tu pecho. Sube las mancuernas contrayendo el pecho y no con la pura fuerza de tus brazos. Una vez que tus brazos estén extendidos sobre de ti a la altura de tu pecho, vuelve a bajar de manera controlada hasta que las mancuernas vuelvan a quedar a la altura de la parte baja de tu pecho. Para las abducciones de cadera, puedes hacerlas parada o recostada sobre tu costado. Puedes intentar ambas variaciones y ver en cuál sientes mejor el trabajo en tus glúteos. Si lo haces parada, toma una mancuerna de un lado y del otro apóyate contra una pared o agárrate de algo fijo para tener mayor estabilidad. Inclina ligeramente tu torso hacia adelante y lleva tu cadera hacia atrás. Flexiona tu pierna y levántala lateralmente levantando el peso recargado en ella. Haz lo mismo del lado contrario. Los mismos principios aplican si lo haces recostada. Y como en los otros dos supersets, haz una serie de 10 repeticiones del primer ejercicio y enseguida una serie de 10 repeticiones del segundo ejercicio. Descansa 1 o 2 minutos y repite hasta completar 3 series de cada ejercicio. Último ejercicio Bird Dog o Perro Pájaro Y finalmente este último ejercicio será para trabajar los abdominales. En este ejercicio debes colocarte en 4 puntos apoyándote sobre tus manos y tus rodillas. Alinea tus manos debajo de tus hombros y tus rodillas debajo de tu cadera. Tu torso debe quedar en una posición neutra con tu cabeza alineada con tu espalda y tu mirada hacia el suelo. Lleva uno de tus codos hacia tu rodilla contraria, comprimiendo el abdomen para después extenderlos sin dejar de apretar el abdomen hasta que queden completamente estirados de forma paralela al piso. Mantén la posición por 1 o 2 segundos antes de regresar a la posición inicial y repite con el lado contrario. Para este ejercicio haz 2 series de 10 repeticiones cada una, 5 repeticiones por lado, descansando 1 minuto entre serie y serie. Y eso es todo por el video de hoy. Si te gustó o te sirvió, recuerda que puedes apoyarme con un like y compartiéndolo con alguien con quien creas que le puede servir esta información. Porque siendo sinceros, todos conocemos a alguien que dice querer hacer ejercicio pero no tener tiempo, así que ya no hay excusas. Esta es la solución. Y si te gustan este tipo de videos fitness, recuerda suscribirte ya que habrá muchos más. Muchas gracias por estar aquí y nos vemos en un próximo video. Bye! ¡Adiós!